El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Alfonso María de Ligorio, Obispo y Doctor de la Iglesia. Nació en Nápoles el año 1696, obtuvo el doctorado en ambos derechos, recibió la ordenación sacerdotal e instituyó la congregación llamada del Santísimo Redentor para fomentar la vida cristiana en el pueblo. Se dedicó a la predicación y a la publicación de diversas obras, sobre todo de teología moral, materia en la que es considerado un auténtico maestro. Fue elegido obispo de San Agatán de Goti, pero algunos años después, renunció a dicho cargo y murió entre los suyos, en Pagani, cerca de Nápoles, el año 1787. ¡Gracias!